Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver el orden en que se deben resolver las operaciones o en el que Excel resuelve las operaciones cuando en ellas aparecen diferentes operadores animéticos. El orden es el siguiente, primero porcentajes, segundo exponenciación, tercero divisiones, cuarto multiplicación, quinto suma y resta. Esas tienen el mismo grado de prioridad para Excel. Veamos un ejemplo, si a 10 le sumamos 9 con porcentaje, lo que va a hacer es que primero va a calcular este porcentaje y ese resultado le va a sumar 10. Veamos el ejemplo, primero calculo este porcentaje y luego 10. Para ver el resultado como lo tenemos acá, debemos darle formato número. Bueno, en exponenciación, acá tenemos un ejemplo donde 4 elevado a la 2 le sumamos 3. De acuerdo a la prioridad lo primero que va a hacer es la, a calcular la exponenciación. Que sería 4 elevado a la 2, que se quedaría 16. Y le sumaría 3 que da 19, aquí lo vemos. La otra opción es la división. Primero a 10 le dividirá 2 y ese resultado será el que le reste a 30, veamos. 10 dividido 2 da 5 y 30 menos 5 da 25, que es el resultado que tenemos. Tenemos aquí otro que sería la multiplicación, entonces recuerden que primero la multiplicación aquí en la suma, entonces 5 por 2 es 10, y 15 más 10 daría 25, que es lo que tenemos acá. Y ya finalmente aquí tenemos una suma, una resta, combinada con división, recuerden que lo primero que hace es la dimensión. Entonces veamos, lo primero que va a resolver es 5 dividido 10 da 0.5, y ya ese 0.5 si le realiza estas operaciones, que sería, que nos daría 9.5. Bueno amigos, aprende ya, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle un gusto.